¿Cómo están queridos amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de todas nuestras plataformas digitales y personales. Hoy tengo muchas ganas y mucha ilusión de poder ponerme en comunicación con todos ustedes para platicar de la alimentación en la diabetes. Es un tema del cual me preguntan muchísimo porque luego de repente creemos que sabemos todo en materia de alimentación porque ya conocemos los términos más comunes, que si las proteínas, que si los carbohidratos, que si los minerales y que las vitaminas y básicamente ya todos somos de alguna u otra manera físicos, nutriólogos, químicos y les sabemos al menester, ¿no? Pero sucede que a la hora de empezar a mezclar alimentos, híjole, aún no estamos parados en un lugar cómodo. Hace unas semanas, platicando con mi hija, porque ustedes lo saben, mi hija tiene diabetes tipo 1, fue diagnosticada hace un año y esto nos cambió en su totalidad la vida. Y entre paréntesis sí tengo que mencionar que yo soy chef y tengo experiencia en reversión de enfermedades crónicas degenerativas y le sé muchísimo a la parte de los nutrientes y la alimentación porque pues llevo varias carreras ahí y varias actualizaciones en diferentes lugares. Pero bueno, yo pensaba que podía, o que más bien la estaba alimentando bien. Y tras este diagnóstico se me vino el mundo encima porque tuve que reaprender a mezclar los alimentos, a servir los platos, a cocinar, porque muchas cosas de las que desde su raíz, de repente las hacemos mal y hacemos, sobre todo nuestro país, ¿no? Que estamos, nos hemos acostumbrado a comer sopa de fideos, una familia mexicana típica va a comer sopa de fideos, arroz, pollo, tal vez milanesa empanizada y, no sé, papa o brócoli o alguna verdurita ahí extra, ¿no? Y esta es la peor mezcla que le puedes dar a una persona con diabetes. Cuando tienes que empezar a elegir menús, los tienes que hacer, el cambio tiene que ser radical porque tienes que empezar a pensar en los carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos le vas a dar por comida? Lo ideal es no pasarte de 20 carbohidratos por comida. Entre paréntesis, bueno, una tortilla tiene 15 carbohidratos, con eso estás bien. Media taza de arroz tendría 27, ya te pasaste. Así es que tendrías que bajar un poquito la porción. A lo mejor se te ocurre servir sopita de fideos, pues pasa lo mismo con las pastas, te pasas como 20 y tantos. Y la idea es comer solamente uno de esos alimentos por comida. Entonces, ¿con qué acompañas tu proteína? Ya no tienes la opción del arroz. A lo mejor te vas a ir con la tortilla y siempre te tienes que recargar en las verduras. Muchísimas verduras, todas las verduras. Entonces, a lo que les decía, que tu dinámica de pensamiento tiene que girar en torno a las verduras. ¿Qué vas a dar al comer? Crema de espinaca, pero sin la crema, ¿no? Vas a licuar tus espinacas con el caldo y un poco de cebollita. Le puedes poner cebollita, le puedes poner apio también. Lo licúas, lo llevas al fuego y no le pones nada de crema. Tal vez, si quiere crema, que sea deslactosada y se la pones en la mesa. ¿Y por qué? Porque la lactosa es una forma de azúcar, ¿no? Eso por una parte. Después, otra. ¿Qué vas a hacer de plato fuerte? Pues, otra vez empiezas con las verduras. A lo mejor te inclinas por una ensalada de nopal. O a lo mejor te inclinas por brócoli o se te antoja servir un poco de champiñones salteados, ¿no? Y eso lo vas a acompañar con lo que quieras de proteína, porque la proteína no tiene carbohidratos, pero puede ser chuleta de cerdo, puede ser pollo, pescado, como tú le veas. Y si quieres meter un poquito de carbohidrato, pues a lo mejor puede ser una cucharada de puré de papa. Una mitad de una papa tiene 17 carbohidratos y también queda muy lindo el pedacito de papa, ¿no? Y esa va a ser su comida. Y luego, entre la comida y la cena o el desayuno y la comida, lo ideal es que no coman nada. Esa es otra cosa que le pasa mucho a los niños, que están muy acostumbrados, quema muchas calorías, ¿no? Entonces, están muy acostumbrados a estar consumiendo calorías entre comidas para un poquito vigorizarse. Por eso el famosísimo lunch en la escuela. Pero bueno, ¿qué es lo que deben de comer? Yo me recargo mucho en los pepinos, porque los pepinos no tienen nada de carbohidratos. Entonces, pepinos con limón y sal y tienen muy buena calidad de caloría. Entonces, si van a quemar la caloría, esta es extraordinaria. A lo mejor les quieres dar, pues no sé, unos cacahuates que tienen mucha grasa y que cuando comes grasa, bueno, a los chavitos con diabetes, cuando les das grasa, les ayudas a que no tengan picos de insulina. El tema de los picos de insulina es importantísimo. No siempre se puede, porque papás que están en este tema metidos, sí es complejo. A veces tienes días muy buenos, a veces tienes días muy malos, pero las reglas del juego siempre van con grasita. Si van a comer azúcar, vamos a suponer un pedazo de chocolate que se quieran comer porque pues tienen antojos, de repente dales un shotcito de vinagre, es bueno porque deja que no se haga el pico. A lo mejor si quieren algo dulce, pues tantita crema de cacahuate es una buena opción. Si de repente se van a inclinar que porque la Nutella, bueno, hay unos crackers de arroz inflado que ayudan a que no sea tanto el golpe de la glucosa en la sangre. Esto no es un tema fácil y si estás viviendo este camino de encontrar el rango perfecto de tus hijos, no te desesperes. Poco a poco te vas aprendiendo, ya sabes, te metes, hay dos páginas muy buenas de internet. Una se llama My Fitness Pal y la otra se llama It This Much. Y las dos les pones ahí, no sé qué se te ocurre, salchichas, carbs, ¿no? Y te va a arrojar cuántos carbohidratos tienen las salchichas, ¿no? Porque hay muchas salchichas que sí tienen carbohidratos, hay que checar eso. Entonces, empiezas tú a acordarte, pues ya cuántos carbohidratos tiene la comida y empieza a ser como más sencillo las mediciones. Y por supuesto, dependiendo del día que esté teniendo tu hijo o tu hija, también vas a tener que jugar con la insulina de corta duración porque a veces cuando están estresados, pues requieren un poquitito más. A veces cuando están deprimidos, necesitan un poquito menos. Si están muy emocionados porque la fiesta, quién sé qué, a lo mejor. Hay veces que hasta, ¿no? O sea, le tienes que bajar a la mínima expresión. Por eso también te invito a que estés muy cerca de tu endocrinólogo para que tomen buenas decisiones y provocar que los niños no se frustren. Porque esto es lo que tenemos que... Los niños se dan por vencidos. Con las preguntas más sencillas, ¿por qué yo? Pues porque te tocó ser guerrera, porque te tocó ser guerrero, porque te tocó hacer la diferencia. Hoy veo que hay muchos chavos que están diagnosticando con diabetes. Y tal vez, tal vez, sea todo producto de que hemos venido comiendo mal desde hace tanto, tanto tiempo. Y regreso a la pregunta que les iba a hacer al principio de este bloque, pero era, ¿realmente estamos mal? O sea, ¿comemos rarísimo en esta casa que somos muchísimas verduras y así? ¿O todo el mundo está mal menos nosotros? La conclusión a la que hemos llegado tanto mi esposo como mi hija, como mi hijo, como yo, es que todos comen muy mal. Nos hemos volcado a los carbohidratos. Todo tiene azúcar. Todo tiene azúcar. De repente compras una vinagreta y tiene azúcar. Una lata de atún. Te encuentras cada cosa que dicen, no, o sea, no puede ser. El glutamato monosódico tiene azúcar. Y está en todas partes, hasta en las latitas de caviar. Entonces, es impresionante lo que ha venido sucediendo después de la revolución industrial en materia de alimentación. Y bueno, por consiguiente también lo de las guerras, porque las guerras tuvieron que inyectar azúcar a todos sus alimentos para darle energía a una sociedad que estaba, pues que no, que había una escasez importante en alimentos, ¿no? Entonces, empezaron con el tema del cereal. ¿Quién desayuna cereal en su sano juicio? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién desayuna cereal en su sano juicio? No te aportan nada, aunque la cajita diga adicionada con vitamina D. Que cada bocado que te lleves a la boca tenga una misión específica para sanar, para revertir, para hacerte sentir bien. Y con esto en mano, invitarlos a que nos manden sus preguntas. Estamos en todas partes. Arrogadora y Ferriz. Ahí me van a encontrar en todas partes. Y de verdad espero que esta conversación se abra con más papás que están pasando lo mismo que yo. No es fácil. Este camino es muy complejo, pero hay una asociación de padres de hijos diabéticos que se ha vuelto, pues, muy importante. Tanto en mi vida como, me imagino que también la de ustedes. Yo les invito a que abajo de este link me hagan todas sus preguntas para podérselas contestar. Porque es importante abrir el discurso. Hay que normalizar también el tema de la diabetes, porque si no, también se vuelve un motivo de exclusión, de rechazo en los niños. Ay, no, a la fiesta no limites porque tiene diabetes y el pastel. No, 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 no. Papás, vamos a abrir el discurso. A nosotros no nos importa hablar del tema. Hay que alzar la voz. Yo soy Dora Ferriz, te espero en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima.